El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia de transporte. Saludos moteros. Dos al pecho y uno arriba. Así es como me ven saludar siempre Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. ¿Cómo fue la captura del ladrón que robó celulares que por fin lo cogieron? Pero al bebecito pobrecito La juez de control de garantías Si manda A un motociclista que de pronto Le entregaron un suave falso O una revisión técnico-mecánica Lo mandan para la cárcel Ah, pero a un desgraciado. Este es que roba con cuchillo Y roba varias veces Lo mandaron para la casa porque pobrecito Es el que sostiene A la niñita de dos años que tiene y a la abuelita Y fue soldado, prestó servicio Qué rata miserable Yo les voy a dar la dirección luego para que los que han sido víctimas de él Vayan y lo busquen a la casa Y ojalá a la juez Que vaya también y le lleve comida al bebecito Y el tipo que mató también a la periodista Lo va a presentar. Arranquemos de una vez ¿Cómo fue la captura Del lavador de carros de 25 años Con el que salió la abogada y periodista A tomar Y a rumbear Fue la última persona con la que vieron a este tipo Y cuando la llevaba en la moto para Provenza Quizá quiso abusar de ella No sé qué discusión se presentó Lo cierto es que el muy cobarde El muy maldito Lavador de carros de Girón Que vivía en el mismo barrio En el parrio de Provenir Le dio con una piedra por la cabeza Y por la cara y la mató Aún son desconocidos los motivos Del crimen de la abogada y comunicadora Mónica Rocha Casual descubierto Cuando trabajadores de una ladrillera Dieron aviso del cuerpo sin vida En el barrio Provenir Esperando la correspondiente indagatoria Corresponde ya hacerla al fiscal Para establecer realmente Cuáles fueron las causas O cuál fue la forma como murió a Mónica Seis días después del hallazgo La policía metropolitana de Bucaramanga Capturó a quien sería el homicida de la periodista Un hombre de 25 años Quien estuvo departiendo con Mónica Andrea Pilar El pasado viernes Fue con la única persona que estuvo Y después de compartir salieron en una motocicleta Y posteriormente no se volvió a saber de Mónica Medicina legal estableció que Mónica Rocha Fue golpeada al parecer con una piedra en su rostro y cabeza Según testigos Mónica fue vista la noche anterior a su muerte Departiendo con algunos hombres en un establecimiento de Provenza Junto a su cuerpo fueron encontradas además Varias latas de cerveza Pistas que son estudiadas por las autoridades La captura se realiza en el municipio de Girón También se ha podido establecer en la investigación Que este hombre de 25 años Vivía en el mismo barrio De profesión lavador de carros Y de igual manera Tenía una amistad con Mónica En las horas de la mañana se adelantó a puerta cerrada La audiencia en el municipio de Girón Contra el presunto asesino Grave Por eso es que las mujeres tienen que ser muy truchas No pueden ser tan idiotas Disculpenme el término con que las trato Pero es que si son idiotas ¿Cómo se le ocurre a una mujer profesional Salir con un lavador de carros? Si no es que el lavador de carros no la merezca Sino que algún trauma tienen Y una mujer tiene que salir siempre con un tipo que sea Ojalá de nivel superior No de nivel inferior Ni en mi mismo Mucho menos a nivel de ella Porque los hombres estamos Estamos Obligados a capacitarnos A ser personas de bien No delincuentes Vea ese tipo Lavador de carros y fuera de eso Asesino Pero lo principal no asesino Quino un maldito cobarde Que no puede ser capaz de arreglar un pleito Con una mujer Como la persona civilizada Sino como lo hacen los cobardes El muy gallina le pegó Varias puñaladas Perdón, varias pedradas Y la mató Bueno Saludo para mi amigo Renzo Fernando Pabón Que nos está sintonizando en este momento También saludo para Omaris Cabrera En Caracas, Venezuela Y que va para Ecuador Que nos está sintonizando Lo mismo que Aquí tenemos que saludar A los amigos de Revolución Scooter Bucaramanga Que tienen reunión en la Carrera 27 Con calle 56 O tuvieron reunión desde las 8 y media de la noche allí A los de Club Pulsar NS 200 Que también tuvieron reunión allí Saludo para todos ellos Seguimos Este es el momento En que es capturado En la barra de autos de Girón Gabriel Ernesto Infante Pabón De 20 años A quien la policía se indica La muerte De la abogada y periodista Mónica Rocha Vivía en el mismo barrio De profesión Lavador de carros Y de igual manera Tenía una amistad con Mónica El sujeto fue presentado Ante un juez de garantías Y la fiscalía dio a conocer Que la captura se produjo Después de analizar videos En los que el individuo Aparece con la mujer La noche de su muerte En una discoteca de Provenza Y luego Cuando se movilizaban Hacia la zona boscosa Al barrio Porvenir Estuvo Departiendo con Con Mónica Andrea El Pilar El pasado viernes Fue con la única persona Que estuvo Y después de compartir Salieron en una motocicleta Y posteriormente Pues no se volvió A saber de Mónica La responsabilidad Se ve evidente Ante las pruebas Pero bueno Yo confío Justamente en eso Una verdad Una justicia Y una reparación Así como el repudio social Frente a este tipo de hechos El hombre no aceptó cargos Pero fue envío A la cárcel modelo Sin embargo Se conoció Que llegaría A un preacuerdo Con la fiscalía Para confesar Lo que ocurrió La verdad Es lo mínimo Que esperamos Mi familia Las personas Que quieren a Mónica Y las mujeres Que podemos ser En cualquier momento Vulneradas Mientras se espera Su confesión La policía También está A la expectativa Del dictamen De medicina legal Para conocer Las causas De la muerte De la abogada Y periodista En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto Dependies Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita Placa Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Bueno Ya saben que hay que ir a hacer deporte En el gimnasio Fit4 Saludo para mi amigo Adolfo Adolfo Valenzuela A Anita A Oscar Todos los muchachos A los entrenadores A Derek A Edgar A Roland A Ronald Perdón A lo mismo que a Jonathan Y Por supuesto A mi amigo Edwin Que nos está sintonizando Saludo motero A y a mi sobrino Que es entrenador Licenciado egresado De la Universidad Santo Tomás En Cultura Física y Deporte Mi sobrino Darwin Iván Rodríguez Velázquez Que está sintonizándonos también Junto con su esposa Vanessa Cadena Y mi ahijadito Quiero saludar a un amigo Conductor de una buseta De Cotragás La número 223 Que es fiel televidente De impacto Y cuando pasa Me hace el saludo motero Tan pronto nos vemos Claro Se lo merece Saludos para David García Que nos está sintonizando En este momento Lo mismo que Para el taita Juan Bautista Y su señora La Pachamama Carmen Que nos está sintonizando Carmen Rosa Creo que es que se llama Bueno Saludo motero Para el taxista Orlando Rodríguez Que nos encontramos Hoy en la carrera 21 Calle 45 Está sintonizándonos También para Zain Herrera El vigilante del pasaje Cadena Zain Bien Saludo motero hermano Bien por esta trucha ahí Y siga colaborando Y bien duro Contra todas esas ratas Que están cosquillando En el centro También en el barrio Los Príncipes De Florida Blanca Quiero saludar De Florida Blanca ¿Es eso? Sí Ah sí señor Quiero saludar A la señora Floralba Pavón Lo mismo que A su esposo Rafael Charri Y a su hijo David Charri Que nos están sintonizando Doña Floralba Que es fiel Televidente de impacto Y en la finca Los Guacamayas Creo que se está bajando Del mutis hacia abajo Saludos a Miguel Saavedra Y a su mamita La señora Quilma Suárez Que le encanta impacto El defensor de los motociclistas A ver doña Quilma Arriba Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Tengo puesta la camisa Del grupo motoclub Motelos de la frontera De Ucramanga Que tenemos una hermandad Con el grupo motelos De la frontera De San ¿Cómo es que se llama? San Juan de Colón En el estado Estaba esperando Mientras abrían el billar Para ella ir a hacer aseo A una trabajadora A una señora pobre Que ¿Cuánto le cuesta Conseguir un celular? Es más de un día Dos días de trabajo Tres días de trabajo Pero el maldito este Se lo robó Y la Fuerza de Control De Garantías Que tristeza Que porquería de justicia Tan torcida A usted Lo llegan a pescar Con un SOAT Que no es original O vencido A usted le quitan la moto O lo meten a la cárcel ¿Cierto? Pero a un rata de estos Que puñales en mano Amenaza cobardemente A una mujer La Fuerza de Control De Garantías Dice no pobrecito Mandémosle Démosle detención domiciliaria Mandémoslo para casa Porque es que Él está viendo De la abuelita Y él está viendo De su hijita Y lo más triste Es que el familiar Al final de la nota Se van a dar cuenta A ustedes Para que ustedes vean Y ojalá De verdad le hagan Lo mismo a Traquena A ese tipo A ver si le va a doler Y va a seguir Defendiendo al rata ¿Será que es rata? Porque defiende al rata Es tío o familiar De la víctima O no sé quién sea ¿Cómo fue? Este sujeto Es Jamer Alexi Morales Durán de 25 años La misma persona Que aparece en este video Captado el pasado 12 de noviembre En el barrio Comuneros Cuando el individuo Le hurtaba el celular A una joven periodista De televisión El sujeto fue capturado En el barrio San Francisco Y presentado Ante una juez De garantías Por los delitos De hurto agravado Y calificado En concurso Con uso de menores De edad Para la comisión De élitos Esta captura Y esta prensión Se logra materializar Gracias a ese trabajo Importante Que se realiza Articuladamente Con la fiscalía Y nuestros hombres De policía judicial Quienes Allegan Todo el material Probatorio Correspondiente A videos Y algunas Entrevistas Y declaraciones Que finalmente Pues se logra Establecer Que la responsabilidad De estas dos personas Del hurto Del celular A la periodista Que desarrollaba Sus labores En el sector Norte de la ciudad No obstante Aunque existe Esta prueba Del hurto Del celular Y con el agravante De haber utilizado Menor Quien lo esperaba En esta motocicleta Una juez Decidió enviarlo A la casa Como medida De aseguramiento En la audiencia Se conoció Que el hombre Prestó servicio Militar En el ejército Y salió De las fuerzas Por un accidente En sus manos Que le impide Hacer esfuerzos físicos Además Según sus familiares Había decidido Robar el teléfono Móvil Debido a que No tiene dinero Para alimentar A su hija De tres años La fiscalía Perió el fallo De casas por cárcel Dictado Por una juez De garantías Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT De la carrera 21 Ah no es que necesitaba 500 mil pesos Entonces lo mandaron A que sicariara Al tipo tal ¿Qué tal eso? Hay que darle Duros ratas Y sobre todo Los soldados profesionales Y los del ejército Ojalá cuando hagan Esas redadas Y en la casa De él Y lo pesquen Por fuera Lo cogen a bolillo Así lo pesquen Por fuera De la casa Lo cogen a bolillo A culata Y lo llevan Otra vez Para la cárcel Lo llevan otra vez Lo capturan De nuevo Le legalizan La captura Porque violando Esos ratas Póngale que Ese tipo Con el brazalete Del IPEC Y la casa Por cárcel Va a seguir saliendo A robar Porque según El tío de él Tiene necesidad Que es un muchacho Que comete un error Pero que comete Un error cada rato Con una puñaleta Con un cuchillo Ay Dios Saludo para José Mauro Moreno Quien solicitó unirse Al grupo del programa Impacto A través del Facebook Saludo José Mauro Moreno José Mauro Moreno Ah pues también Saludamos a La señora Mauricia Moreno La mamá De Maribel Moreno Mantilla Que nos está Sintonizando A Margarita Mantilla También saludamos A Marcos Y a todos los lavadores Y los muchachos Que les cambian El aceite En mis motos Ahí En Motuluricán De la Concordia La calle 50 Con carrera 18 y 19 Diagolara Fort Plach Chipichapa Y Santa Teriana De Cascos Donde usted debe Comprar los cascos Saludo también Para Quien más Bueno Para Alixander Galvis Tavera Que lo robaron En el local De Piedecuesta Y que la policía No hace nada Es cierto Hoy el general Ayer el general Hizo el lanzamiento Del plan Navidad Segura De la policía Pero para que A veces uno dice Madre si Ven los policías Y los policías Como cuando estábamos Reunidos con el secretario De gobierno Todos están Hay cinco policías Y todos los policías Están en la calle La chimba Que verra que era Ah pero todos Están así Mandándose fotos En pelotas Con las viejas Pidiéndole fotos En pelotas A las viejas Pero Y se hacen Miren que están robando A la señora De al lado Uy hágase loco Que no nos vean Porque de pronto Nos atracan A nosotros también Claro No es que robaron Policías A la policía De Bogotá Del fuerte carabinero Del sur de Bogotá Se le metieron Lo robaron Y la Cuento tan chismos Que van a meter El general El general Bueno El comandante De policía De Bogotá Que no Que fue que Una mujer Que pasaba Diariamente Le ofreció Al policía Que hacía Guardia de noche Allá en el sector Donde estaban las armas Que donde Rerobaron los tres fusiles Y las pistolas Que tal Estamos tan inseguros Al arrecho En este país De seguridad Que hasta la misma policía Que debe cuidarnos A nosotros Le robaron Que el policía Dice que la vieja Le dio una bebida Y la bebida Tenía burundanga Y el policía Todavía está grave En la clínica ¿Cuál es? Lo que pasa Es que los delincuentes Son astutos Utilizan a las viejas Ojalá con así Las pochecas Operadas grandes Y van y le pasan Así por la malla Al polocho Uy el polocho Uy que nena Me está cayendo Y de pronto La vieja le dice Venga papito Chúpeme aquí la tetica Y en la tetica Se echan burundanga Eso fue mínimo Lo que le pasó Al policía Y van a decir Que con una bebida Yo no creo Esa pendeja Esa es a mí Que no me diga mentira Saludos Gustavo Rodríguez Quimena Galvis También que los está Sintonizando Seguimos 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 ¿Cómo fue el video? ¿Cómo se descubre El robo de una moto? Dos ratas En la carrera 26 Con calle décima Del barrio La universidad Alguien dejó parquear La moto Sobre el andén Los ratas saben Que esas motos De té Son facilitas de prender Le violó El sistema de seguridad Con otra vez Prum Se le montó Hay que darle duro A todos esos ratas De motos Si usted conoce Ratas de motos Denúncielo por favor Porque por culpa De ellos Se están fregando Los mecánicos Porque la policía Está cogiendo a mecánicos Que les dan a guardar Disque arreglar la moto Y los mecánicos De buena fe Les reciben las motos Y resulta que las motos Son robadas Claro que hay mecánicos Que son ratas también ¿No? Necesitan una pieza Para una moto Y mandan a robar una moto Mandan a robar una moto Para quitarle la pieza Nomás Entonces pilas ahí Pero ¿Cómo fue ese video? Como lo van a apreciar En las siguientes imágenes Captadas en una cámara De seguridad Instalada por un residente Del sector Quedó grabado El hurto De una motocicleta Esta es la calle 10 Número 2674 Del barrio La universidad Por el sitio Van y vienen personas Allí se encuentra Parqueada Esta motocicleta DT 125 De color azul Con blanco Se acerca Uno de los protagonistas Del robo Este hombre de gorra Camibuso a rayas Pantaloneta azul Y tenis Mira fijamente la moto Y sigue Pero trata de detenerse Y efectivamente lo hace Busca su teléfono celular E inicia a hablar Por el aparato electrónico Como dando aviso A uno de sus cómplices Allí dura Un par de minutos Hasta que Ve que el sitio Está solo Y se acerca A la motocicleta Y viola El switch Para poder Quitarle el seguro Por el sitio Pasan personas Pero nadie Se percata De lo sucedido Minutos después Llega su cómplice Este hombre Con casco Se acerca Al ladrón Número uno Y luego sale Al acecho Toma la motocicleta A la mano Y huyen Del lugar Como este robo Ocurren otros Donde a plena luz Del día Los ladrones Hacen de las suyas Constante La inseguridad Tremenda En la parada Del bus De Metrolina Que tenemos A 50 metros Aquí abajo Cada rato Se va la luz Y ahí es un atracadero Por el persona Que le toca Quedarse hasta las 9 de la noche Hay que lo atraque Y la policía No nos está prestando seguridad Las víctimas Denuncian La falta de presencia De las autoridades Bueno Es que Eso es lo que A uno le molesta Uno coloca un denuncio Es porque Uno no se quiere Meter en problemas Porque de pronto Pueden hacer algo Con la moto Pero uno lo hace Casi con el 100% De credibilidad De que uno No va a recuperar El vehículo Entonces Y se da uno cuenta De que Ha ocurrido ya Dos veces más Ayer Ayer Y hace 8 días También se robaron Otra moto O sea Tres motos En menos de 15 días A uno ya le empieza A molestar eso O sea Está fallando todo La vigilancia La autoridad Todo Uno ve que En Bogotá En todas partes Está funcionando Y aquí En Bucaramanga La policía No está funcionando Y así Incrementa la seguridad Y el descaro De los ladrones Que sin importar Roban frente A las cámaras De seguridad Saludo para Jessica Morales En la ciudad de Ibagué Que está reportando Sintonía También para Laura Márquez Ya mi amigo Gustavo Rodríguez Ya lo saludamos Que Esa rata El celular No es de Bucaramanga Es Un tierrudo Que le dé la dirección Sur de Bolívar Pícaro Ya me van a dar La dirección Del rata Que prestó servicio Perdón Se ha afectado Prestó servicio En el ejército Para que los soldados Cuando salgan De patrulla Los de la PM Le cojan En el una niñera Para que aprendan A que cuando salgan Del ejército Diga Presté servicio militar Con honor Con lealtad Y los haga quedar Bien a ustedes Por favor Cójamelo a bolillo Y a culata Al piso Así para que aprendan A respetar al ejército Malditos desgraciados Bueno Que es lo que le vamos A mostrar ahora Ah perdón Primero Bueno ya saludamos A algunas personas En los talleres Y negocios De la cumbre Y algunos de Bucaramanga Talleres de reparación De celulares Tanto en Bucaramanga Como en la cumbre Y falta que caigan A otros lugares En Piedecuesta En Florida En Quirón Y más en Bucaramanga En donde Roban celular Y les cambian El email La policía Yo Si nada más Que 120 celulares Pero uff Celulares robados Lo que hay Todos esos negocios Y ojalá Por el delito De recetación Y robo de celulares Con curso Concierto Para elinquirse Lo metan también A los que estén Vendiendo celulares Robados por ratas La ofensiva Contra el hurto De celulares Se adelantó En el centro De Bucaramanga Y el barrio La cumbre De Florida Blanca Donde se incautaron 124 equipos Que no contaban Con documentación Que acreditara Su comercialización Y otros 21 Que figuraban En la base de datos De la policía Conmurtados El desarrollo Del plan choque Vamos seguros La policía Metropolitana De Bucaramanga A través de Unas intervenciones A 12 Establecimientos Comerciales Dedicados A la venta Y la reparación De telefonía celular Se logra La incautación De 124 celulares La recuperación De 21 De igual manera Se consultaron Aproximadamente 700 Celulares Con IMEI Colombia Que nos arrojaron Esos resultados Importantes En esa estrategia Que se desarrolla Contra el hurto A celulares La policía Insiste en el llamado A los ciudadanos Para que solo adquieran Estos equipos En lugares autorizados Para no seguir colaborando Con la cadena criminal Lo que se realiza Por parte De policía judicial De la policía Metropolitana De Bucaramanga Donde Se hacen Algunas Revisiones A todos estos equipos De telefonía celular Que tienen estos establecimientos Con el propósito De verificar Su procedencia De igual manera Si hay en la consulta Se encuentran Algunos de estos celulares Hurtados En lo ocurrido 2014 En el área metropolitana De Bucaramanga Han sido capturadas 559 personas Por este delito Y se han incautado 3.683 celulares De los cuales 901 Habían sido reportados Conmurtados Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Carbon y Leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa De la casa Hamburguesa Santanderiana Perros Más horcas Choripapa Patacón Y muchas delicias Más con papa A la francesa En Carbon y Leña Comidas rápidas Al carbón Martes y jueves Gran promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclama una Hamburguesa O un perro Carbon y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolada Del mutis Bueno saludo para mi amigo Alejandro Porra Sánchez Ale Pozán Un productor de televisión Que antes no hacía esos comerciales Como los de Carbon y Leña Del mutis Que provocaron a Ney Bendito Dios Saludo para Jorge González Y a su señora esposa En Girón Que nos están sintonizando Saludo motero Hay que reportar Todos esos accidentes Todos los ratas Mire me están reportando Que En la Cañada del mutis Por brisas del mutis Se une con estos raques Al entrar por brisas del mutis Que van a estos raques Una guarida de marihuaneros Que guardan droga Guardan armas Y allí salen a atracar a la gente Tienen caletas de todo Que la policía sabe Y no van Que deben entrar Por el mismo Por brisas Y salen por estos raques Que el camino los lleva Que es una guarida de ratas Donde venden Perdón Donde encuentran cosas robadas Me están diciendo aquí Que fatal eso Ah pero bueno Aquí la gente sigue reportando Gracias a Dios Pero hay que mandarme Las direcciones exactas Mire Si a usted le da miedo Porque es que los policías Algunos son torcidos Y los que Si usted denuncia Un expendio de drogas Como se dio Como se dio en Medellín Cierto Donde capturaron Esos 19 ratas Vestidos de verde Que Le decían A los Jíbaros A los donde expendían La droga Mire La señora de Alos Está denunciando La No pase tal día Porque tal día Va a haber operativo Contra ustedes Cosas así Entonces Ustedes me mandan Esa información a mí Porque uno no puede Confiarse tanto Y yo se la mando Directamente al general Pero miren No se pongan a mandarme Vas José Lo que pasa es que Hay un sitio Frente a mi casa Que están robando Donde venden las motos O donde venden marihuana No Tome fotos Tome videos Haga un trabajo Con paciencia Tome las placas De los carros Tome las placas De las motos Que van Tome la contextura De los tipos Es un tipo alto Mono grueso De tantos años Todo eso Porque es increíble Mire Y también señores De la policía Yo no entiendo Por qué ahí Al media cuadra De la fiscalía En la carrera 20 Entre venida Quebrada Seca Y calle 28 Recuerdan que ahí Ahí tenían Todas las oficinas De tránsito Pues ahí por ese sector Hay un expendio De drogas Todo el día Y a toda hora En las narices De la policía Y de la fiscalía Entran y salen Desechables Tipos en moto Y ahí Hay un expendio De drogas La dirección exacta Ojalá se la pueda dar Al comandante de policía Pero De día Bueno Eso de lunes a viernes Normal porque Supuestamente es como Una cafetería No sé Y el fin de semana Como está muy solo Entonces no abre la cafetería Sino se sacan un carro Y se hace que lo están lavando Que lo están arreglando Y es el pasadero Todo lo día Oye y la policía pasa Y hay cámaras de seguridad Y todo Y por qué carajos No hacen nada Contra todas esas ollas del vice Mándenme en direcciones Perfectes y verá que vamos a hacer Un buen trabajo con todo Saludos Heriberto Morcada Y Yanet Que nos están sintonizando Pero Heriberto Una sola vez Si me vuelve a mandar Todos los días Mensajes de que los salude Que los estoy viendo Yo sé que usted me ve Pero una sola vez No se pongan canzones Porque si no me toca bloquearlos Una vez al mes O una vez al que los salude Dense por bien servido Que hay muchísima gente Que nos ve Pero no se pongan Más canzones Que una novia fea tampoco El accidente Que se presentó En el viaducto Esta mañana O a mediodía Más o menos fue Se dio entre Dos motos Y dos carros Hay gente Que va manejando Los carros Y se les olvida Que va manejando O hay señoras O hay mujeres Que parece que El espejo retrovisor No es para mirar Si se pueden adelantar A la derecha A la izquierda Si pueden frenar O como No, sino El espejo es para maquillarse Para ver si está bonita Y hay unos tipos Que parecen que fueran gays También la misma Y es mirándose así En el espejo retrovisor Del carro En el espejo de la moto Y nunca los usan Y por eso que causan Los accidentes O van haciendo esto Chateando Sí señora Así Por pendejos Algunos les pasa eso Y se joden En el más vulnerable En los motociclistas Como a esos dos Que les pegaron El accidente Se presentó En la Puerta del Sol En sentido norte-sur Cuando estos cuatro vehículos Dos motos Y dos carros Se vieron envueltos En esta colisión múltiple Yo estaba parado totalmente El tráfico Estaba quieto Y yo estaba guardando Mi distancia Sobre el carro Que va adelante Cuando de un momento A otro sentí Que me Me golpeó El carro blanco No 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 me di cuenta Del accidente De parte de atrás Porque En ese momento Pues La moto Cayó Y Y lo único que hice Fue pues venirme A decirle al señor Del carro blanco Que había sucedido La peor parte La llevó el motociclista Que quedó entre los dos vehículos Quien debió ser remitido A un centro asistencial Hay un señor Que está en la clínica Y yo ahorita voy a ir A valoración también Porque me duele la rodilla Y me duele la espalda No me pude ir En la ambulancia Primera con él Porque Por no dejar La moto sola No tenía quien me la cuidara Pero ahorita voy Para valoración Pues No le puedo decir Pero quedó totalmente Tendido ahí en el piso Y no murió Fue de milagro Porque con ese golpe Que ustedes pueden ver Ahí en las imágenes Fue duro el golpe Para ese muchacho Este es un nuevo hecho En el que los motociclistas Son las principales víctimas En accidentes de tránsito A causa De no conservar la distancia En sectores Como la autopista Eso me gusta Que usted diga eso William Que somos las principales Víctimas De accidentes de tránsito Los motociclistas Porque hay personas Que no observan la distancia O que les importa un carajo Pegarle Claro, como a ellos no les duele Si les pegan con el carro a uno Que va en moto Ay, Dios mío Saludos Para Joan Sarmiento Que nos está sintonizando Y pidió que lo agregue Al grupo de Facebook Impacto El defensor de los motociclistas Bueno, saludos moteros Para ellos Ah, por supuesto Voy a saludar A mi amigo Miguel Saavedra Y a Sarita De Manejar Del grupo Manejar Que nos están sintonizando A Miguel Saavedra Y con su mamita Gilma Suárez En la finca Las Guacamayas Las Guacamayas Esto es en el Mutis Creo que por allá Por donde vive Neis Y su familia Ah no, Neis vive más arribita Bueno, saludos motero En Barranca Bermeja La policía lanzó la campaña Para evitar quemados con pólvora Y aquí en Mucaramanga también Sitios que no sean reconocidos Expendios de pólvora Porque aquí en Mucaramanga Yo respeto a los polvoreros Antiguos de tradición Que son polvoreros Y que venden la pólvora de quema No le venden a cualquiera Así nada más Sino a los especialistas A los profesionales Y hacen las quemas Como la que va a haber Este domingo en Carbonileña En el Parque Turbay Para inaugurar El alumbrado navideño Que son reconocidos Y lo va a hacer Un polvorero reconocido Con mis amigos Los Balagueras Saludo para Fernando Balagueras Que nos está sintonizando Vitor Hugo Y toda la familia Pero en Carbonileña Parque Turbay Carrera 27 Va a haber este domingo Para que usted desde temprano Llegue siquiera a las 5 de la tarde Coma con su familia Y a las 7 Tenga una mesita Para ver la quema de pólvora Espectacular Ahí en el Parque Turbay En Barranca Bermeja Lanzaron esta campaña Para que eviten Los quemados con pólvora Y denuncien a los desespendios Desde este viernes Las autoridades Sensibilizarán A las comunidades En diferentes sectores De Barranca Bermeja Sobre los peligros Que trae el uso De la pólvora La campaña Se denomina Cero quemados en Navidad Si, vamos a estar En los diferentes barrios Vamos mañana A hacer el lanzamiento En el barrio 9 de abril Vamos allá A lanzar nuestra campaña Que se llama Cero quemados Y vamos a estar Haciendo nuestras Diferentes Actividades Preventivas Para evitar Que en esta Navidad Nuestros niños Sean víctimas De la pólvora La policía Realizará controles Para detectar sitios Que comercialicen Pólvora De manera ilegal También Denuncien Cualquier venta Ilegal de pólvora Y que nos Ayuden Para controlar Esto Y que nuestros niños No se vean víctimas De estas quemaduras La concejal Márgara Sánchez También adelanta Campañas de sensibilización Con el objetivo De prevenir El uso De estos productos Y cabe Recordar Nuevamente El mensaje Porque Aunque todos los años Se hace repetición Del mensaje Siempre Encontramos niños Quemados con pólvora Entonces no queremos Ni un niño quemado En Barranca Bermeja La Secretaría de Salud Reportó Que el año pasado Se registraron Cinco personas Quemadas con pólvora En el puerto petrolero Aquí en Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 En calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Salcarbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Saludos para Fabián Y para Anita El restaurante Marjucos En la calle Novena Entre carreras 17 Y 18 Diagonal A la Universidad Santo Tomás Saludos A los amigos De la PONAL Que nos están sintonizando A los de la Guardia De la MEBUC En la calle 41 Entre carreras 11 y 12 Nos sintonizan A esta hora Saludos motero Para ustedes Para los amigos De la oficina De prensa Para Rodríguez Paparacito El sargento Jaimes La sargento Dolly En fin Para todos los amigos Para mi amigo El coronel Raúl Pico El subcomandante De la policía metropolitana De Bucaramanga Que cuando estuvo Al frente de la SIGIN Dio muy buenos resultados Y esta ciudad Era muy segura Porque se perseguía Con efectividad A las bandas delincuentes Pero bueno Aquí tenemos hombres Que de todas maneras Van a hacer las cosas bien Saludos para Dazaez Saavedra Saavedra Que dice que es Fiel televidente Y Pato Que trabaja en seguridad Bueno Que las cosas sean bien Amigo muchas gracias También para Wendy Allala en Piedecuesta Para mi amigo El presidente De Club Motosport Álvaro Carreño Carrillo Que se reúne Los miércoles Miércoles Sí o jueves En el parque Turbay A las 8 de la noche Saludos motero Para Jessica Alejandra Alejandra Amado En Quirón Que también nos está Sintonizando Fernanda Reyes En la ciudad De La Real De Minas En Barranca Barranca Bermeja No en Barbosa Hay un hotel Para cuando usted Vaya a Barbosa Sepa a donde llegar Y busque el hotel Diga que va de parte De impacto Porque puede llegar A un sitio Que le recomienden A uno El hotel San José Premium En la carrera Octava número 770 Hotel San José Premium Tiene habitaciones Con aire acondicionado Con baño privado Con ventilador Con televisión Tiene parqueadero Tiene wifi Vaya Busque el hotel Carrera Octava 770 Acuérdese bien la dirección Y el hotel Se llama San José Premium Saludos para todos los amigos Que nos sintonizan Ahí está ahora También saludo para mi amigo Ramiro Un carnicero Que es un hombre culto No por no ser estudiado Es una Es una persona mala No Es una buena persona Es un señor Es una persona profesional Es muy Muy como le digo Muy culto Que tiene buena cultura Es una persona Que tiene una esposa profesional Tiene unos hijitos hermosos A los repetidos Que nos están sintonizando En este momento También saludos En el barrio La Cumbre Hay una droguería En el barrio La Cumbre No recuerdo como es que se llama Pero bueno Nos están sintonizando también Los hermanos Javier y Orlando Liscano Con sus esposas Berenice Y la señora Olga De Carfrisan Y a todos los muchachos De Carfrisan Saludo motero para ellos Mire Como La policía Recuperó Un carro robado Por una banda de ratas De Venezuela Que se venían de Venezuela Y tenían una complicidad Con los de Cúcuta Para robar Le robaron el carro Creo que fue un médico De Cúcuta Una camioneta Y como los iban persiguiendo Y para no despertar Sofella Se metieron a un motel Y lo guardaron En la habitación del motel La gente Se dio cuenta del robo Le avisó a la policía Y la policía Le cayó Y los cogió Del departamento Se logró dar Con el vehículo Que se había guardado En una habitación De un motel Ubicado En la autopista Internacional Que comunica Territorio Cucuteño Con el vecino País de Venezuela En el municipio De Villa de Rosario Las características De este hurto Donde también Según las informaciones Que tenemos Viene trabajando De la mano Con el hermano País Con otros delincuentes De allá Logra La ubicación De un vehículo Que minutos antes Había sido hurtado Y pues Es un trabajo Contundente Gracias también A ese trabajo De los ciudadanos Que observaron La actitud sospechosa En el momento En que es abordado Un ciudadano Y inmediatamente Dan datos Contundentes Que logramos Igualmente Con nuestras cámaras La ubicación De este vehículo Que ingresa A un establecimiento Privado Específicamente Un motel En el momento Es sorprendido Este sujeto Quien ya había En el interior De este vehículo Había quitado Parte de este vehículo En donde Obviamente Se hace La judicialización La captura De este delincuente El rápido accionar De las autoridades Permitió la captura De un hombre De 40 años Quien se encontraba Al interior De la habitación De este motel En donde fue guardada La camioneta Que también Ya presentaba Algunos detalles Desvalijados Del interior De este automotor Si quiere disfrutar De la cocina criolla En la calle 31 Carrera 25 esquina Está Restaurante Típico Llanero Carne a la llanera Carne oreada De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Sancocho De gallina Domingos Y festivos Mute Y platos A la carta Restaurante Típico Llanero Calle 31 Carrera 25 esquina Pasos abajo Del parque De los niños Domicilios 634 5586 Saludos para mi amigo Eugenio Del restaurante Típico Llanero El hombre del arpa Espectacular Como ejecuta esa arpa También para todas Las chicas Las mujeres Que trabajan allí En un restaurante Típico Llanero En la carrera 25 Con calle 31 esquina Ahí abajo Una cuadra Abajo del parque De los niños Y también para la señora Eugenia Y su hijo Que nos están sintonizando Saludos motero ¿Qué tenemos que mostrarle ahora? Yo no sé Si lo que diga La señora conductora De esta camioneta Sea cierto o no Lo cierto es que O ella se descuidó O quién sabe Qué carajos pasaría Y se estrelló Con la camioneta En el barrio San Martín Contra el colegio Que está desocupado Y donde supuestamente Van a construir El puesto de salud La señora dice Que se le reventó La manguera La manguera del marido O cuál manguera Porque ¿Cómo se dio cuenta Ella que le reventó La manguera Y que por eso Se quedó sin frenos? El caso se presentó Cuando el vehículo Descendía hacia el barrio San Martín Y en esta curva Se quedó sin frenos Estrellándose Contra la pared De esta edificación Se me reventó Una manguera Y ya Eso fue Según versión Del conductor Se reventó Un tubo Del freno Pues es materia De investigación Por parte De un perito De un experto Para confirmar Y verificar Que esta versión Que dio el conductor Es verídica El golpe El golpe Contra el inmueble Generó daños En el interior De la vivienda Pero por fortuna La única mujer Que se encontraba En la edificación No sufrió lesiones Daño Debajo de la pared El muro Y la infraestructura Del muro Principal De la salida Y daño Ahí lo del salón En este caso Son daños materiales No hay lesionados Se hace El respectivo croquis Y se deja Como pendiente Los daños Ocasionados Del colegio Ya entrarían Los dueños Del vehículo A hacer la reparación De los daños Es a este lugar Donde se pretende Tralar el puesto De salud Del barrio San Martín Debido a la construcción Del tercer carril De la autopista Este colegio Está desocupado Yo lo estoy cuidando Y lo iban a pasar El puesto de salud Y lo iban a reformar Para unos consultorios Y ahora no sé Qué pasará Solo el susto Y los daños materiales Dejó este hecho de tránsito Registrado en el barrio San Martín Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Amigo taxista Amigo conductor Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el ministerio de transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Saludo para Estelita Para mi amigo ¿Cómo se llama? ¿Se me olvidó? Bueno De todas maneras Para don Héctor El mensajero Que siempre nos está viendo Héctor Estelita Estoy esperando Lo que me dijo Que me entregaba hoy Nada Estelita Saludo para Marta Vesga También que nos sintoniza ¿Qué más le quería comentar? Bueno Sigamos entonces Mire cómo Los cafeteros de Colombia Reunidos en Bucaramanga De su Congreso Nacional De su Congreso Nacional De cafeteros Se comprometieron O le exigieron mejor Al ministro de Hacienda Y al ministro de Agricultura Que por favor Dejen de poner Estas cargas impositivas A los campesinos Con el tema De los abonos Porque le colocan Impuestos al abono Entonces los abonos Hacen más costosa A la agricultura A los insumos agrícolas Que no le dan A poner impuestos Segundo De que les arreglen Las carreteras veledales Porque es muy difícil Para un campesino Sacar una cosecha Un bulto de café A hombro O a lomo de mula Que les arreglen Las carreteras Que para eso ellos Pagan impuestos También y son El sector productivo Del país ¿A qué se comprometió El ministro Con los cafeteros? Costos de la producción Pero también Hubo compromisos Por parte del gobierno Por ejemplo El ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Dijo que se va a trabajar En una asignación Descentralizada De los recursos ¿Esto qué quiere decir? Que los dineros Que van dirigidos Al sector cafetero No se manejen Desde el orden nacional Sino que se manejen Desde los municipios O bien sea Desde los departamentos También hubo compromisos Por ejemplo Por parte del director Nacional De planeación Dice que se puede trabajar En seis estrategias Específicamente Infraestructura Competitividad Movilidad social Transformación del campo Y crecimiento verde Todo eso Enfocado Hacia un mejoramiento De todo el sector cafetero En el siguiente informe Hablamos con algunos Delegados Y representantes De los comités De diferentes departamentos Quienes dieron su opinión Y las expectativas Y lo que queda Después de ese congreso Delegados De los diferentes departamentos Que participaron Del encuentro Nacional de cafeteros Coincidieron En que el gobierno Y la federación Deben mantener La estrategia De apoyo Al sector cafetero Con créditos Y programas De tecnificación Nosotros Con los comités Municipales De Toledo La bateca Hemos trabajado En dos aspectos Que es Renovación Y fertilización Con eso Expiramos A aumentar La producción En un 50 60% En tres años Que es nuestra meta La expectativa Está Dicen En que lo planteado No se quede En el papel Sino que trascienda A los hechos Hay buena Intención Del gobierno De seguir apoyando La caficultura Colombiana Entonces Pues la tarea Nuestra es Llegar a los productores Contarles Sobre los temas Participarles Lo que se trató En este congreso Y esperamos Pues que De parte del gobierno No se vaya a quedar En el tapete Lo que se plantea aquí Representantes De algunas regiones También se pronunciaron Sobre la inconformidad De los departamentos De Caldas Cundinamarca Antioquia Huila Y Risaralda Que representan El 52% De la producción Del país Por la gerencia De Luis Génaro Muñoz Gerente de la Federación Nacional De Cafeteros No se trata De cambiar A una persona Por cambiarla Hay que analizar A fondo Que es lo que más Le conviene A la gremialidad Al conjunto total Este es un Trabajo de todos De que debemos Estar comprometidos Y enfocados Hacia cuál Es la visión Real de nuestra Caficultura Hacia dónde La debemos Direccionar Y qué es lo que Más le conviene El congreso Deja sobre la agenda Los compromisos Por parte del gobierno Entre otros temas De la implementación De programas De vivienda Para el sector E inversión En vías terciarias Y algo que llamó La atención Durante este congreso Fue una aplicación Que ya puso En práctica La Federación Nacional De Cafeteros Que se llama Mi Asesor Cafetero Es una aplicación A través del cual Todos los productores Y los caficultores Del país Pueden hacer Sus preguntas Y todas las dudas Que tengan Sobre los cultivos De cómo emplear De cuántos elementos Y cuántos implementos Deben emplear Para los cultivos Y a través de la aplicación La Federación Y expertos Le darán respuesta A sus inquietudes Bueno Esto es lo que Se dio Hoy en Perdón En el congreso cafetero Saludos para la señora Sabrina De bicicleta Milán En la carrera 16 Con Boulevard Santander Allá todos los Niños pueden adquirir Las bicicletas Si usted no le ha comprado El regalo de navidad A su hijo No le vaya a comprar Una pistola Ni un juguete Donde el niño Se pueda hacer daño Cómprele una bicicleta A su niño O a su niña Y a su esposa Regálele O regálele Si usted también Una máquina elíptica O una bicicleta estática O un equipo de gimnasia Que lo venden allá En bicicleta Milán Porque usted no puede Seguir así Apareciendo de pronto Como aparecen muchos maridos Como si tuvieran Un cuerpo tan bonito Con ese buchón Tan berraco Con los calzoncillos rotos Y bueno Esos medias Y barrigones La señora Que le va a provocar Un desperpento de esos O hay señoras Yo a las señoras Las disculpo Porque las señoras Por el hecho de ser madres Su cuerpo Les cambia mucho A las mujeres Pero también hay que cuidarse Hay que tratar de hacer deporte Hacer ejercicio Porque hay que verse bonitas Que la competencia En la calle está brava Saludo motero Para todos Ah también saludo motero Para Jorge Iván Que nos está sintonizando En este momento El señor Jorge Iván Reportero Del reportero De impacto Jorge Iván Villamizar Que saluda A su mamita María Espinel Que nos está sintonizando Muchas gracias A una hermosa Morena Una negra Bella De la ciudad De apartado Antioquia Que nos está viendo En este momento María Serafina Murillo Que estuvo de cumpleaños Felicitaciones Que Dios te siga bendiciendo Mujer hermosa Morena Negrasa De apartado Antioquia Algunos Ganadores De los premios De periodismo De Santander ¿Eso es lo que vamos a pasar? ¿Sí? ¿Cuál es? Ah no Perdón 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 No Los desplazados De Saravena Unas señoras Desplazadas De Saravena Arauca Son beneficiarias De un programa Que tiene el gobierno A través del Ministerio De Comercio Creo que es que se llama Bueno El programa De los minimarkers ¿Qué son esos? Que esas mujeres Que les gusta tener Un negocio De supermercado Lo puedan tener Para que las personas Que han sido desplazadas Se puedan ubicar En ese programa ¿Cómo se puede conseguir? No me pregunten a mí Miren esta nota Y préstenle atención Tomen de teléfono Y direcciones Con lágrimas Ya no de tristeza Pero si de alegría Tres mujeres Desplazadas Hoy cumplieron Su sueño De tener un negocio Propio Gracias a las ayudas Que brinda La unidad de víctimas Del gobierno nacional En conjunto Con otras entidades Y empresas Yo soy desplazada De Saravena Arauca Y me siento Muy orgullosa Y le doy Muchas gracias A mi Dios Y a todos nuestros Patrocinadores Y a quienes nos han apoyado Y todo lo que A mí me ha pasado En esta vida Se ha convertido En bendiciones Esto es un beneficio Para mí Para toda mi familia Lo menos que quería Era llorar Pero no sé Sí Esto Todo es mi alegría El programa El programa de los Minimarkets Es una iniciativa Que adelanta El Ministerio de Comercio Industria y Turismo La OIM Y otros aliados Lograr que familias Que hayan sido víctimas Del conflicto armado Puedan convertirse En empresarios Lo hacemos a través De la entrega De un modelo De negocio probado Que son los Minimarkets Dos por tres Un modelo de franquicias Lo que hicimos Todo este año Fue seleccionar A las personas Que iban a ser Los empresarios Capacitarlos Enseñarles Como funciona el modelo Gracias a este proyecto Hoy fue inaugurado El primer Minimarket En Santander Cuatro harán Parte del departamento En un comité De justicia Transicional Nos comprometimos A apoyar Esta labor De emprendimiento De las víctimas Y Florida Blanca Está apoyando En el municipio Tres Minimarkets Con una inversión De más de 39 millones De pesos Que benefician A esta población Víctima del conflicto Así estas tres familias A partir de hoy Disfrutan de su propio negocio Y juntas Emprenden un nuevo Camino de superación Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y Leña Cañaveral Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para los amigos De marjucos Para Anita Para Fabián Que nos están sintonizando En este momento Carajo No puedo guardar esto Bueno Saludo motero De todas maneras Para ellos En restaurante Marjucos No se les olvide Que este domingo Carbón y Leña En el parque Turbay Tiene la quema De pólvora Inauguración Del alumbrado Navideño Del parque Turbay En la carrera 27 Calle 50 Carbón y Leña Los invita Y también No se les olvide Que Carbón y Leña Los domingos También tienen comidas Asados al carbón Y parrilladas En el restaurante De Cañaveral En la sede de Cañaveral Al lado de Comutrasan Y diagonal A la iglesia La consulata del Mutis Y no solamente Se abre de noche Saludos también Para ya que hablo Del Mutis Para el señor Edilson Del supermercado mercantil Y para su esposa La señora Irgen Y a su hijita Que siempre nos están viendo A todos los muchachos De supermercados Mercantil Siempre están pendientes De impacto Para la señora Blancanieves Pavón De Yamaha Joya Pavón Que nos sintoniza También el señor Eugenio Camacho César Camacho Nelson Camacho Todos Los de Yamaha Motos Suzuki Motos Y Suzuki Moto Oriente Bueno todos Hay muchas personas Que nos están sintonizando Eliezer Zárate Y su mamita Luz Marina En Florida Blanca Nos sintonizan también Seguimos Como algunos Ladrones de celular Que le había pasado Recuerdan El de la que robó La periodista Pues Le dieron casa Por cárcel La juez Como ya les había dicho Al comienzo del programa Pero es que se lo vuelvo A poner A pasar la nota Porque me da bronca Me da rabia Que a cualquier otra persona Un juez de control de garantía Por un delito menor Lo manda a la cárcel Pero un rata Que con cuchillo Cobardemente Amenaza a una mujer Y le roba Y en la ley De seguridad ciudadana Está estipulado Que deben mandar Para la cárcel A esos ratas Pero vea Lo mandaron Pobrecito Y es que para la casa Detención domiciliaria Que ojalá los soldados De la PM Del matallón de servicio Al combate De la policía militar De la quinta brigada Cuando hagan patrullaje Yo les voy a dar La dirección de la casa Para que vayan Y le hagan una visita A ojalá lo pesquen por fuera Y me lo cojan A culata Bota Venteada Y bolillos A su casa Fue enviado Hammer Alexis Morales Durán Conocido con el alias De Richard El ladrón Que con la complicidad De un menor de edad Le hurtó el pasado 12 de noviembre El celular a una periodista Mientras grababa un informe La fiscalía solicitó Medida de aseguramiento Consistente En detención preventiva En establecimiento carcelario Desafortunadamente Le fue impuesta O se le concedió La detención domiciliaria Por parte del juez De control de garantías Aunque alias Richard Aceptó los cargos Un juez le dictó Detención domiciliaria Argumentando que el hombre No podía ganarse El sustento diario Trabajando Porque tenía Un problema en sus manos Este ciudadano Fue puesto A disposición De un juez De control de garantías La Fiscalía General De la Nación Le imputó El delito De hurto calificado Y agravado Sobre este delincuente Pesan varias investigaciones Por porte ilegal De armas Y hurto calificado Y agravado Además el uso De menores En la comisión De los delitos Mientras Morales Durán Goza del beneficio De casa por cárcel Al no ser considerado Un peligro para la sociedad El adolescente De 17 años Fue dejado a disposición Del CESPA La moto que utilizaron Para el robo Fue alquilada Por la madre ¿Qué tal no? Si escuchan ustedes La moto Que fue alquilada Es una moto Que en la que hace Moto taxi Se la alquilaron A un menor de edad La alquiló la mamá Para que ese rata Saliera a robar celulares Y si vio Que lo que le dijo El tío En la nota anterior Que es un muchacho Que por necesidad Tiene que comer Tiene que robar Que cometió un error Tan bonito ¿no? Que le den bolillo Y pata a la vieja Y al tío también Voy a recomendarle Porque la dirección La tenemos Yo gracias a Dios Tengo buenos contactos Por todas partes Contactos de los ratas Direcciones exactas Tenemos toda la información Precisa Y vamos a suministrarla Para que me le hagan Una visita por allá Porque hay tipos Que se creen así Y también hay unos polochos Que están torcidos Y ya los están investigando Y aquí van a coger Bastantes policías Ratas Que le hacen favores A las bandas criminales Que le hacen favores A la gente Del microtráfico Hay una investigación Bastante grande A nivel nacional Cuando sea el boom Por lo menos Hay 20 policías Que van a coger En Bucaramanga Por torcidos Por ratas Pero bueno Vamos a Barranca Bermeja Porque hay festival El festival del pescado En el puerto En la rampa Donde dicen Donde las embarcaciones Fluviales De pequeñas Para que usted Vaya a disfrutar Este fin de semana En Barranca Bermeja El festival del pescado Este fin de semana Cuando se conmemora El día de las velitas Los habitantes De Barranca Bermeja Podrán disfrutar De la realización De dos importantes Festivales El primero Será el festival Del pescado El cual se realizará El día sábado En el puerto De embarcaciones menores Más conocido Como la rampa Desde las 6 de la mañana Actividad Que este año Traerá muchas novedades Como ofertas En la venta de pescado Las variedades de pescado Los platos típicos Que conocemos aquí En Barranca Bermeja Como es el bagre en salsa El sancocho Cabeza de bagre La mojarra frita El pescado en viuda La violoncella en viuda Todos los diferentes platos Modalidades que hay aquí En Barranca Bermeja Pueden venir ese día El día domingo La cita será En el parque ecológico Del barrio El cincuentenario Para la octava versión Del festival del sancocho A partir de las 11 de la mañana Van a haber 10 clases de sancocho En el barrio El cincuentenario Está el trifásico Está el de carne Mesalá Está el de gallina Está el de Va a haber uno especial Este año Que va a participar Un guajiro Que dice que hay Un sancocho especial De vísceras De ganado Que es muy provocativo Entonces este año Vamos Tenemos la expectativa De probar ese Sancocho Estos festivales Cuentan con el apoyo De la administración Municipal A través de la Secretaría De Desarrollo Económico y Social Este fin de semana Es un fin de semana Gastronómico Un fin de semana Donde hay que Preparar el paladar Para degustar Todo el talento De estas manos De estas personas Que desarrollan Esta labor tan importante Para la comunidad Barracalla Así que antes De prender las velitas En casa Disfrute y apoye De dos de los platos Más tradicionales En nuestra región Como lo son Como lo son el pescado Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Saludos para Joanita Plata En el barrio La Victoria Que nos está viendo En este momento También saludo motero Para Laura Márquez Para Omaris Cabrera En Caracas Venezuela también Que nos está sintonizando Y por supuesto Hay muchas personas Que están viéndonos Linita Díaz Linita Díaz Gladys Alicia Milán Y César Arboleda Que pidieron agregarse El grupo de impacto El defensor de los motociclistas Claro que ya lo agregamos Grupo en el Facebook Ahí ya lo estamos agregando Para que puedan publicar Saludos y todas esas cosas Karen Murillo Félix González Mi amigo en la isla Margarita Y Capitán Yazparro Bolívar Claudia Patricia Melón También lo sintoniza Con su hermanito Álex Melón Xiomara Sarmiento Y a Pachito A mi hermanito Fabio Velásquez Y a su esposa Y a su esposa Magari Ramón Y por supuesto A mis sobrinitos Los hijitos de ellos A Cristian Cristian Leonardo Velásquez Ramón Y Juan Pablo Velásquez Ramón Que mañana tiene La primera comunión Creo que es Bueno No se lo olvide Carbón y Leña En el Parque Turbay Ahí tiene la quema Y ustedes pueden ir También a Neomundo Porque hay un festival De pesebres hermosísimos En exposición espectacular Pesebres muy lindos En Neomundo La entrada creo que es 3 mil pesos También hay cine infantil Hay juego interactivo Hay de todo Ya saben ustedes Para que lo vean Bueno amables A sus televidentes Muchas gracias Por estar con nosotros Saludos motero Que olen mucho Olen mucho por mi Necesito mucho De sus oraciones Para que Dios me cuide Me proteja Y me siga dando La prosperidad Me siga trayendo Nuevos clientes Porque esto se está poniendo duro Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted